Tocame Siente como late mi corazón cuando estás tuyo Me tienta todo el cuerpo y veo la luz que hay en tus ojos No dirás nada, veamos lo que pasa Te se amaluará, es para ti y es para mi amor Amor mío, amor mío, eso eres tú Amor mío, amor mío, creo que encontré mi amor perdido Amor mío Déjame decirte al oído que te amó de hace tiempo Pero he escondido, he esperado ese momento con temor Y escalón frío No digas nada, veamos lo que pasa Esa malvada es para ti y es para mi amor Amor mío, amor mío, eso eres tú Amor mío, amor mío, creo que encontré mi amor perdido Amor mío, amor mío, eso eres tú Amor mío, amor mío, creo que encontré mi amor perdido Amor mío, amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Porque al fin yo te encontré, me enamoraste, te ganaste mi querer Amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Es que sin ti no sé vivir, no digas nada, eres tú quien esperaba Amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Déjame decirte al oído que eres mi nena y mi amor escondido Amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Nuestro amor es de novela, quien puede escribir una historia como esta Sabes que te quiero, sabes que te adoro, eres tú mi amor perdido Eres la dueña de mi corazón, me siento feliz nena por tener tu amor Amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Por la felicidad de estar contigo, te llevaré al altar pa' que te cagues conmigo Amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Te dedico este canto, porque a ti te amo tanto Amor mío, amor mío, eres tú mi amor perdido Un ramo de rosas voy a comprar y le diré a tu papá que contigo me quiero casar Amor mío, amor mío, eres tú mi amor Amor mío, amor mío, eres tú mi amor 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 Amor mío, eres tú mi amor